Segundo lugar, nuestras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y a toda persona que de una forma u otra se encuentra vinculada con este trágico suceso del día de ayer. Deseamos para los heridos una pronta mejoría y que si Dios quiere, pronto salgan de este percance y que vuelvan a la vida llenos de vitalidad como eran antes de ese suceso. Después de todo esto, condenamos enérgicamente, como lo hemos dicho en el día de ayer, reiteramos nuestro rechazo a todo tipo de violencia, a todo tipo de terrorismo y nos duele mucho ver a la gente sufrir. Los que hemos visto ayer a través de los medios de comunicación nos ha dolido bastante y no merece la gente este trato. Queremos dejar en claro que el Islam, como religión, como cultura, no tiene nada que ver con la violencia que hemos visto a lo largo de estos últimos años. El Islam es fuente de paz. Ustedes saben que la palabra Islam, de por sí, se deriva del vocablo árabe Salam, cuyo significado es paz.